Esta fue la carta que me envió. ¿Y la que te escribió a ti? ¿La puedes leer? Sí, es un fragmento, una abstracción, aunque nada metafísica, de la que me envió a mí para que hiciera el puente contigo, porque la sesión era hablarte a ti. Dice Rafi, solo me queda una pequeña esperanza, que más que esperanza es una última posibilidad que me ha surgido. No me rindo sin haberlo intentado todo. Me refiero al programa de Jesús Quintero. Hasta ahora, las autoridades políticas y judiciales me han dado la espalda o intentado aplastar. Son demasiado fuertes y poderosos para una hormiguilla como yo. Yo no puedo perder nada, así que tengo que ir a la desesperada. Es mi último cartucho, pero es probable que boicoteen mi propósito o censuren la grabación. Con las cámaras me siento inseguro, inquieto, nervioso. Intento no interpretar, no actuar. Para ser auténtico y el resultado en imágenes siempre ha sido la de un tío desequilibrado, sin coordinación. Me da miedo la cámara. Supongo que influirá el que siempre voy pensando que me va a salir mal. Y claro, me sale. Esta vez sé que me va a salir bien. Estoy seguro de que me va a salir bien. Es mi última oportunidad. Me lo voy a jugar todo. Quiero denunciarles. Quiero vivir. Es un francotirador del periodismo. Un sabueso que utiliza los mejores trucos de Truman Capote para ganarse la confianza y la amistad del personaje que investiga. Se hizo amigo de Rafael Escobedo y llegó más lejos y más hondo que nadie en el crimen de los marqueses de Urquijo. ¿Cómo fueron sus momentos finales? A mí me contaba, dice, después de la estupenda entrevista que me ha hecho Jesús, la gente que la ha visto, el valor de cambio que ha adquirido, empezó a recibir cartas de tanta gente de España que le devoró. O sea, él tuvo miedo a todo lo que había significado aquella entrevista. No quiero decir con esto que fue negativa. Yo sé que toda la entrevista fue creada para salvar a Rafi de alguna forma, para ayudarle. Estaba dispuesta a todo, no lo dudaré jamás. Pero qué duda cabe que pudo ser en él un poco efecto boomerang. Él tenía miedo a la libertad ya. Él sabía que fuera no le esperaba a nadie, no tenía seres queridos. Y al recibir tantas cartas pensaba que les estaba engañando, que no era tan así. Porque Rafi de alguna forma parece el más inocente de los culpables, pero ya sabes mi tesis, porque me lo dijo él. O sea, para mí es el solo y sin compañía de otro. Los asesinos de los marcas de Durquijo se llaman Rafael Escobedo Alday y Javier Anastasio de Espona. El resto es folclore, es lucubraciones metafísicas. Y es que la verdad del caso Durquijo, todo es una gran mentira. Porque todos mienten más que un epitafio, ¿no? ¿Y en qué momento sentiste eso? Tú que estabas tan al lado de él y lo considerabas inocente durante tanto tiempo. Sí, lo consideré mucho tiempo. Cuando dijo, empezó a decirse por nuestros colegas que era su padre el asesino. Y entonces él le dije, mira, estoy haciendo el ridículo, te estoy defendiendo y al parecer estás protegiendo a tu padre. Y es cuando me dice Matías, yo con mi padre no voy ni a cazar caracoles. Esa frase me dijo. Yo con cualquiera menos con mi padre. Mi padre, que no le metan en esto, porque se nota los estreñidos mentales que son tus colegas. Han involucrado a mi amigo Mauricio López-Robermelgar y a mi padre porque dice que son cazadores. Dice, pregúntales si hemos matado a Kennedy o hemos matado a dos personas a 10 centímetros mientras estaban durmiendo los dos. Si hubiéramos matado a Kennedy lo tendría que haber hecho mi padre o Mauricio López-Robermelgar, pero no hemos matado a Kennedy a esa distancia. O sea que, si me ha salido un tiro de cazador, decía, ha sido de chiripa. ¿Cuánto me alegro? Porque yo no he cazado en mi vida. Dicen ahora todos los expertos. Y hay algo de verdad a eso. Ese juicio paralelo que se hizo de querer ver en aquella época Jesús Quintero se exhibía en las televisiones Dinastía, Falcón Clés. Y había ahí por pereza mental una asociación del espectador a que la mala de la película tenía que ser Miriam de la Sierra. Había tantas malas en esas series. Entonces había ahí, no sé, insisto, pereza mental que eran los espectadores. Cada uno, no se reconstruyó el crimen de los marqueses de Urquijo, sino que cada ciudadano español construyó su propio crimen. Donde siempre la mala era Miriam de la Sierra Urquijo o el americano y el bueno era el pobre Rafi Escobedo. Cuando apareció en una revista a tiempo Miriam de la Sierra asesina, Rafi me dijo que eso no era verdad, que Miriam no estuvo en el crimen. Suscribo Letra y Música. Estaba muy arrepentido de a todos los que había involucrado y todo. Miriam de la Sierra, el cuiprodes que dicen todos los expertos, por supuesto que beneficia a unos hijos si los padres son ricos y mueren, pero podrían haber muerto yendo a Somosaguas o yendo a Cádiz en un coche y también hubieran heredado. Ella no participó para nada en este crimen. Yo le he pedido disculpas personalmente por todo el daño que la pude hacer a través de lo que me contaba Rafi al principio. ¿Quién se puede creer que Miriam de la Sierra mata a sus padres y le llama luego a Rafael Escobedo para darle la pistola para que se deshaga de ella? Luego ella sigue con el americano. Cuando aquí Jesús Quintero, este crimen, no existen crímenes perfectos, sino crímenes mal investigados. Y aquí el móvil del crimen, querían buscar un móvil cuando el móvil era un móvil altruista. El amor enfermicio de Rafi Escobedo por Miriam de la Sierra. Él pensaba que si Miriam heredaba ese dinero porque eran muy tacaños sus padres y ella era un poco ambiciosa en eso y quería tener seguridad económica. Y eso dice, deja la hortera del americano y se vuelve conmigo que soy el amor de su vida. Y con una estructura tan, un esquema tan simplista y que es muy difícil que los policías de investigación caigan que ese es el móvil. ¿Por qué él era tan chulo que se había casado con separación de bienes? Aquellos únicos que habían dado el braquetazo era su padre con su madre, que su madre venía de la alta sociedad y era la decadencia de la burguesía, pero el que era de sábanas de lino era Rafael Escobedo Alday, no Miriam de la Sierra, cuyo padre había sido un trabajador del Banco Central de Barcelona, había pegado el braquetazo con la marquesa de Urquijo y eran como más advenedizos a la alta sociedad. El que venía de cuna, de chulo, de niño pijo pijo, era Rafael Escobedo Alday. Y eso la gente no lo ha querido ver. Ahora comprendo con el cabreo que me hablaba el administrador. Para usted, ¿quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos en el caso Urquijo? Bueno, víctimas ha sido el marqués, ha sido la marquesa, soy yo y creo que los hijos también lo son. Creo. Esa es una afirmación que la doy hasta el creo. Los verdugos, pues ha tenido usted verdugo, el ejecutor, el coactor, el ejecutor que se ha escapado de la cárcel. Y lo repite muchas veces. El otro, que se ha escapado del país. Y verdugos, la prensa amarilla, la prensa carroña. Me van a tomar un odio impresionante, pero les digo lo de siempre. Yo encima colaboro porque les compro. Pero tienen que ir dándose cuenta de que así no se hace ni a un país, ni se educa a un pueblo, ni se informa a un pueblo. Hay que informar siempre con la verdad. Y todos pretenden encontrar al gran culpable. ¿Pero qué leche tengo que ver yo en este asunto, hombre? Cuando mataron a Carrera, ¿por qué no procesaron a todos los ministros que estaban con él? Y yo era un obrero igual en casa de los marqueses. ¿Pero qué historia es esta, vamos? Tremendo. Ahora que lo veo, yo también siento vergüenza ajena de algún rol que hacemos a veces los periodistas, el mal que hacemos, ¿no? Solo la verdad es inocente. Y aquí hemos mentido todo más que un epitafe porque era el caso que se cosía con hilo de leyenda esta historia. Y aquí cada uno, muchos no dicen lo que saben y la mitad no sabe lo que dice. Entonces, claro, yo comprendo la irritación de Diego Martínez Herrera, un administrador que estaba delante tuya, pues claro, le faltaba poco, hizo una catarsis, no sin razón, porque claro, el día 1 de agosto de 1980 no nevó en Madrid, porque era 1 de agosto tal vez, por eso no hay huellas. Entonces, claro, en el escenario del crimen solo estaban los asesinos y los muertos. Nadie, los asesinos, no han hablado de lo que pasó esa noche, muy poco, solo lo que me ha contado a mi Rafia Escobedo y los muertos no hablan. ¿Cómo es posible que se dijera que la marquesa se despierta, toda esa película que ha montado Pérez Avellana y compañía, se despierta, sale y le dan un tiro, pero bueno, si estaban los dos cadáveres en la cama, ¿quién los subió a la cama después? ¿No recuerda toda la sociedad donde estaban los dos cadáveres de los marqueses de Urquijo? Conseguí localizar y entrevistar a Javier Anastasio, fugado desde tres años antes, evadido de la justicia y en paradero desconocido. Después de haber cumplido cuatro años de cárcel, la Interpol no lo había conseguido localizar. El encuentro con uno de los más famosos fugitivos tuvo lugar en la isla de Búzios, Brasil. El fiscal le acusa de coautor en el doble crimen. Y esta acusación de doble asesinato se basa únicamente en las creencias convicciones personales del señor Zarzalejos que presume que por el hecho de haber acercado a Rafi a la casa tengo necesariamente que conocer todos los hechos que se han producido o se van a producir. Y esto no es cierto. No tengo por qué. Y como no es cierto no lo va a demostrar nunca. Y lo ha intentado. Y todas las pruebas que ha hecho para demostrarlo me han salido favorables a mí. Por tanto yo no puedo aceptar esa acusación. Luego he recurrido contra la acusación a todos los tribunales y siempre han permanecido y siempre han permanecido las presunciones de este señor. Y las presunciones son cosas peligrosas. Pero usted... Yo creo que mi delito lo tengo pagado con creces. Con cuatro años de cárcel y tres años hablando de fugitivo por la vida estigmatizado con una acusación de dos asesinatos. Para encubrir a Rafi tenía que conocer todo lo que había hecho Rafi, ¿no? No, 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 no. Encubrir a Rafi significa simplemente... No es encubrir a Rafi. Encubrir el delito significa simplemente hacer desaparecer una pistola, esconder una prueba. Ese es el encubrimiento. No tienes que conocer nada más. Esa es la presunción del fiscal y de la policía que tengo que conocer todo. Pero que no me explican por qué. Simplemente tengo que conocerlo. Pero llevar una pistola y no preguntarle a Rafi por qué lleva esa pistola. Le preguntaba después. Él no me la dio y estuvimos una hora charlando. Me la dio en unos momentos a toda velocidad. Hazme este favor, por favor. Yo le la abrí delante de él. La bolsa. La abrí de camino cuando ya se había ido él. La abrí. Y la vi. No tuvo oportunidad en ese momento. Luego ya le pregunté. Le preguntó muchas veces. Muchas veces. ¿Y consiguió? No. La verdad. No conseguí que me dijera nada. Nada más que ya me lo explicaría más adelante y al final que cuanto menos supiera era mejor para mí. Es alucinante, es alucinante. A mí lo de Javier para esto se le ve. Para mí me parece un documento periodístico de puerta grande. Te envidio con toda mi rabia de raza de periodista de no haber hecho esta entrevista porque mirar a los ojos a Anastasio y ponerle tan nervioso como le pusiste mucho más que el fiscal Zarzalejos. Porque es muy fácil. No hace falta poner huevos para saber distinguir un huevo frito de uno duro. Aquí se nota que este es un huevo frito con mucha clara el amigo Javier Anastasio y que no tiene argumentos para nada. Si él encuentra la pistola que le da Rafi y no sabe lo que lleva esa bolsa que creía que eran calcetines usados por Rafi con dones de haberse acostado en la cuneta con la mujer del mayordomo. Es que era todo tan absurdo. Va otra vez a su casa donde le dejó a Rafi y le dice oye que esta pistola de qué va. Javier Anastasio estuvo en el lugar de los hechos e insisto sabemos todo la fecha sabemos quién estaba el muerto se sigue dudando quién son los asesinos pues solos y compañía de otros los marcasos de Urquijo fueron asesinados el 1 de agosto de 1980 por Rafael Escobedo Alday y Javier Anastasio de Espona y no me cansaré de repetirlo tengo muchísima gana de césselo a los ojos a Javier Javier para mí es la persona que puede cerrar el caso Urquijo viene inventándose otra película y esculpando todo o si no autoinculpándose de alguna forma que ha prescrito y reconociendo si no a mí me hubiera puesto 20.000 querellas porque es que yo le acuso de ser coautor del crimen otros pueden dudar entonces a mí ya me tenía que llevar ahora que ha prescrito donde fuera para lavar su imagen él no viene por eso él no es tonto él viene de una familia bien y la han estado apoyando mucho pero es tremendo yo escuchar a Javier te envicio como periodista pero creo que ahí se pone de manifiesto que está involucrado hasta las cachas y que Zarzalejo no es el culpable de todo esto Zarzalejo fue yo creo el mejor del caso fue el fiscal más riguroso tal lo que pasa que ante las pruebas que le presentaba la policía y ante cosas lo peor fue Bienvenido Guevara el juez que tuvo que poner la muletilla de solo en compañía de otros porque claro desaparece la pistola del juzgado desaparecen los casquillos entonces que no era tonto Rafi Escobedo que había estudiado dos años de derecho que tenía nada menos Estampa Brown antes de tener a Marcos García Montes pues Estampa Brown le dijo a su padre con todo lo que ha hecho este canalla que ha firmado si hubiera pena de muerte le condenaban a muerte y él empezó a recoger velar y a decir oye pero se han desaparecido esto y lo otro le favoreció todo de una cosa circunstancial ni él mandó a nadie que hacer desaparecer esos casquillos era un crimen tan apasionante tan fascinante tan de película que estaba el mayordomo el periodista el homosexual el otro que dijeron uy unos casquillos una pistola yo me la quedo y seguro que la tiene alguno como un coleccionista maravilloso esa pistola del crimen de los Urquejos porque es que ni le favorecía a Rafi ni a nadie porque ya se descubrió que disparaba en Morcabillo de Huete con esa pistola que eran los mismos casquillos que había en el chalet de Somos Agua luego eso es que no le iba a aportar nada el arma del crimen o no la canción me ha destruido he llegado ya al final ya no es que me esté destruyendo es que ya me ha destruido o sea que todas nuestras respetables autoridades jurídicas y penitenciarias pueden sentirse tranquilas y orgullosas de a una persona como era yo con condena o sin condena me da igual cuando empecé con toda esta aventura pues que era un chaval ni sabía donde estaba parado ni sabía donde estaba la derecha y la izquierda que no tenía ninguna malicia que era ingenuo tal vez un poco inmaduro con cantidad de ilusiones sano alegre normal han conseguido que hoy día pues sea eso una es que ya no soy nada 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 pues eso lo único que me fue para terminar es la cajita con la puerta y está encima lo demás prácticamente no han conseguido todo como es posible que me llamara el forense de la prisión del dueso para decirme que él se había llevado 20 años levantando cadáveres y que Rafi no se había suicidado que había sido una especie de eutanasia y que le habían ayudado a eso bueno algo de eso yo luego hablé con los dos compañeros de celda ha habido ayuda al suicidio pues seguro porque él creo que todas las anfetaminas y todo lo que tenía pidió o sea lo machacó todo y se lo echó en una coca cola él quería estar en un estado de ánimo totalmente ausente para que no le quedara mucha conciencia psíquica es posible que eso lo hicieron de verdad por eso lo dejaron allí pero él hizo todo él se colgó con la sábana eso yo lo tengo cantado y cumplió cuando una persona se despide de ti para siempre tres días antes te da el último dinero que tiene en peculio para que yo llegara en un taxi a coger nunca se me olvida el talgo a Santander desde Santoña porque si no yo ya no llegaba y pidió un funcionario mire cuánto tengo ahí tenía 10.000 pesetas me las dio a mí para que me lo gastara en taxi es cuando me enseña el testamento elógrafo que hace para mí porque yo me llevé luego los periquitos salieron de la celda conmigo y todos los documentos y dice adiós para siempre yo se lo dije a su madre y nadie se lo creía aparece cuando yo sufrí y te la fue uno de los días importantes de tu vida estuvimos a punto de pegarnos y todo ¿por qué mató? ¿por qué mató? bueno iba ofuscado esa noche no lo hizo a sangre fría como el libro de Truman Capote lo hizo a sangre caliente Javier Anastasio y estos habían estado en el espejo cenando esa noche poniéndose moraos de champán y luego habían metido toda la cocina que pudieron sí que lo había planificado pero luego si no está en ese estado de ánimo tan efervescente tan de locura pasajera que podía haber alegado cualquier abogado de una ofuscación mental pasajera o algo él no los mata a sangre fría no ha sido a sangre fría ha sido a sangre caliente pero los mata por eso porque él cree que estos señores muertos Miriam de la Sierra y Juan que estaban pasándolo o sea que que no estaban a gusto con sus padres por una condición de tacaños y como Raffi era que les compraba les pagaba las copas le llevaba a esta prostituta a su hermano porque no funcionaba bien y le llevaba a las prostitutas detrás de Chamartín y le pagaba a Juan prostitutas para que se iniciara y funcionara mejor con su novia María y le hacía cada cosa porque era Raffi era un personaje también de eso de película 3R no tolerada para Mironis Raffi no sé es que es un personaje le quiero desmitificar un poco a la vez que le quiero o sea que es que se ha hecho el mito es más atractivo que la realidad su muerte se ha creado un mito y algunos piensan que no hizo nada y que encima ha pagado con su vida hombre pues no no porque si de verdad no lo hubiera hecho yo estaría todavía como periodista y como amigo luchando por descubrir a los asesinos de los marqueses durquijo que nadie lo dude y si tuviera la más mínima duda como le digo a mi amigo Marco García Montes de que a su cliente le han matado en la celda yo ya puse con él una acción me lo pidió vamos a poner la acción popular seguiríamos buscando a los asesinos de Raffi pues el abogado García Montes me ha dicho que quiere recurrir bueno pero lleva tiempo recurriendo y diciendo que va a sacar unas memorias yo es que le quiero mucho a Marcos pero en este caso solo nos ponemos de acuerdo para llevarnos la contraria Marcos es que creo que se equivocó él no puede tolerar de que Raffi no le contara cosas que nos contó pues igual a ti y a mi el abogado al final le tenía un poco de recelo porque los abogados pues son abogados y Raffi pues al final no confió mucho en Marcos algunas cosas entonces yo lo siento por Marcos que es un gran abogado un gran letrado pero en este caso como el forense no el famoso sí forense García Andrade que en este caso ha chocheado yo le he respetado mucho científicamente por su pedrigrí pero en el caso Urquijo ha hecho el más solemne ridículo empezando a decir que si el cianuro que si no el cianuro si es que ya solo le faltan que me lleven a mí a la cárcel porque el cianuro lo único que se lo pudo llevar era yo a mí me lo pidió pero la gente se cree que llevar cianuro yo pensé que era como llevar un melabón que voy a una farmacia déme dos de cianuro marchando dos de cianuro y se lo meto en un papel de fumar que no es así que luego hablé con un químico y preparar el cianuro es la leche muerto Rafi como todos decían que yo le había dado cianuro si yo no meto el cianuro tal luego aparecen las vírceras pero claro luego yo me entero también que como fumaba papel de plata la heroína la plata también tiene unos componentes químicos que puede proporcionar muy parecido a lo que da el cianuro y entonces eso ha podido aparecer en sus vírceras pero que la muerte no fue por cianuro en absoluto y ahí García Andrade en unos papeles que le llevó delante de mí a Marco García Montes unos papeles sin ver nada ni ver nada decretó como forense de prestigio que el señor Rafi Escobedo había sido muerto por cianuro bueno pues el único que le pudo llevar el cianuro soy yo que me demuestren también si yo pude matar a mi amigo Rafi con cianuro para luego venir a la entrevista con el gran Jesús Quintero o sea entre mis parámetros mentales ser popular matando a mi mejor amigo para hablar del caso que hubiera hablado igual o sea estoy un poco por eso esta noche esta noche se ha dicho toda la verdad sobre Rafi todavía hay dudas yo creo que toda la verdad está dicha involucro reto insisto Javier Anastasio de Espona te invito a que la entrevistes yo también le quiero entrevistar y podemos tener tú como tienes más poder no solo de persuasión eres mejor periodista que yo y sé que no tienes sed biológica de aplauso pero de hecho ese piropo querrá estar más contigo que conmigo pero quiero que sepas que yo estoy en estos momentos detrás de Javier Anastasio de Espona porque me gustaría tener ese encuentro sé que si no tú una vez que la entrevistes me lo proporcionarás ese cara a cara porque me gustaría que me contara a mí lo que hizo esa noche y por qué Rafi él ha aguantado hasta aquí sin decir nada contra Rafi y cargando con ese crimen también como coautor ¿te duele? ¿te duele? ¿que la gente que te conoce te vea aquí así? no no me duele en absoluto a ellos es a quienes les debía doler pero no a la gente que me conoce al pueblo español a la justicia la administración de justicia a las autoridades tendría que darles realmente vergüenza si algún día me muero lo único que espero es que nadie tenga la poca vergüenza de ir a derramar una lágrima sobre mi atado cerro de mi tumba porque que lo que me han negado mientras he estado vivo que es eso un poco de compasión un poco de humanidad un poco de eso sentimientos que me lo den después no tenerlo he necesitado del distanciamiento que da el tiempo para proyectarme fuera de sí de mí mismo y uniendo las piezas sueltas que reuní como privilegiado receptor de confesiones y confidencia montar por fin un rompecabezas y atreverme a quebrar el silencio de veinte años hoy todavía no puedo expresar una íntima convicción todavía no un culpable con cara de niño inocente como esos ángeles de la muerte que asesinan a sangre fría con la sonrisa en los labios dignos de una novela de Truman Capote nos hizo creer a casi todos que era víctima en vez de verdugo y si se suicidó por demordimiento o lo suicidaron en la cárcel eso tampoco cambiaría la historia y